Esa es otra sesión más de nuestro segmento dentro de las redes en la que estamos, después de haber creado este grupo de veteranos. Y le voy a explicar brevemente a la miranda en qué consiste todo esto. Nosotros los días jueves nos juntamos, los veteranos, para contarnos historias, historias de lo que hemos vivido dentro de la Marina. Y bueno, el que no tiene una historia de la Marina, yo creo que no ha sido marino, porque todos tenemos algo que contar. Y sobre todo rescatar los mensajes que hay dentro de las historias que hemos tenido nosotros, porque normalmente entre nosotros no nos conocemos bien. Y a pesar de que hemos estado en el día a día, o nos vemos luego, nos vemos en el centro naval, nos vemos en la que nos encontramos, pero detrás de nosotros, de cada uno, hay historias de valor inclusive, historias que contar y que no merecen que estén ocultas. Merecen que la gente las conozca, que nosotros, entre nosotros, cuando nos tocamos esas historias. Y es por eso que nosotros hemos creado estas redes, para poder salir al aire, no solo entre nosotros, que es el objetivo, sino también salir a la sociedad para que nos conozcan. Nos conozcan nosotros, qué hemos hecho los veteranos, qué seguimos haciendo los veteranos de la Marina afuera. Y estas historias van a reforzar muchísimo el concepto que puede tener la sociedad de la Marina en sí, de los marinos y de todos nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a contar la historia, o vamos a charlar con el almirante Jean Pietri, que su historia en la Marina es bastante rica y nutritiva para nosotros en el sentido de los conceptos, señor almirante. Y le doy la bienvenida al grupo de veteranos. Usted representa el espíritu del veterano, porque inclusive, después de haber salido de baja, el tema que le tocó vivir de la embajada, también se puso nuevamente el uniforme y fue otra vez a combatir y estar ahí, al pie del cañón, con los riesgos que eso supuso. Entonces, bienvenido almirante. Y bueno, cuando quiera empezamos. Usted dirá. Muchas gracias, comandante Tudela, por esta importante reunión a la que usted me invita el día de hoy. No sé si soy veterano o venerable ya, porque creo que ya estoy cerca de este año, como 80 años. O sea, la vida va pasando y uno no se va dando cuenta de que está corriendo el tema. Así es, pero... Pero creo que efectivamente mi carrera ha sido un poco azarosa, por decir algo, ¿no? Me tocaron casi todas las rifas, excepto la que hace el cuy en las tómbolas que se metía siempre a la casa de al lado. En los momentos más difíciles de los últimos años de la Marina, de alguna u otra forma, me ha hecho involucrarme en ellos el destino, ¿no? Así es, sí. Comenzando por el tema de la época de Velasco. Así es. Y nosotros, como Marina, jugamos un papel importante. Y es ahí, señor almirante, donde yo quería, bueno, empezar por esa década. Si bien es cierto, uno no puede juzgar a las personas y acciones del pasado con una mentalidad actual, porque está sucediendo incluso en Estados Unidos que derriban estatuas de personajes de siglos anteriores, cuando no puede juzgar lo que pasó en esa época con la coyuntura actual. Y también al revés, tampoco se puede pretender que las personas de hoy actúen como se actuó en épocas pasadas. Sin embargo, es una buena referencia. Entonces nosotros, en la década de los 70, teníamos un gobierno militar. Y la primera parte, que era del 68 al 75, que era el gobierno del general Velasco, era comunista o procomunista, o estaba entrando en el comunismo. Usted acababa de fundar la escuela de demolición submarina, entiendo yo, en el 69, corríjame si me equivoco. Y ya en la década de 70, con este gobierno militar, se fue pegando mucho la ideología de Rusia y su satélite de Cuba, que quería un poco influir en muchos países, para esparcir un poco esta ideología que nada bueno trajo. Y evidentemente la influencia de estos cubanos también, siempre han tratado de estar vigentes o tratar de influir, incluso ahora, que ya están un poco venidos a menos, pero siempre han estado ahí tratando de meterse. Incluso ahora han llegado unos médicos cubanos. Dicen que para apoyar, todo apoyo suma, evidentemente. Pero los han mandado al sur, que no es donde está realmente la crisis del COVID, o por lo menos los más picantes, sino que los mandan a la zona sur, que casualmente, coincidencia es, se están reactivando las zonas mineras por allí. Y en los 70 también hubo una influencia bastante fuerte. Y esto fue llevando a la crisis en la cual la Marina tuvo que reaccionar de alguna forma, porque ya todos tenemos un límite. Y este gobierno, me imagino, el de Velasco, ya estaba de alguna manera demasiado pegándose a ese sesgo, que nos empezó a hundir en la miseria, y nos trajo una cola de décadas. Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, lo que quería preguntarle era, ¿qué reacción en ese momento, en los 70s, tuvo la Marina, cuando esto ya se veía venir, y empezó a escalar de una manera ya bastante atropellada, y ya creo que pasaba todo el límite de cordura, por decirlo de alguna forma. Entonces, la Marina tuvo ahí algún tipo de reacción, y bueno, usted que estaba ahí, la vivió, ¿cuál fue en ese momento la situación? Sí, en realidad, yo era joven, estaba de capitán de corbeta, cuando, o teniente primero, cuando entró Velasco. En un principio tenía una ideología, no sé si él o el entorno que tenía de muy de izquierda, esto sorprendió, porque fue un golpe militar el que hizo, tomó al presidente de la UNDE, lo sacó casi prácticamente en pijama, lo llevó a la escuela naval, y ahí el almirante, un almirante a quien nosotros debemos tener mucho, en la Marina, almirante de Uruguay, le prestó su casaca y yo sé que eso pasó, porque el hombre llevó prácticamente sin chompas, sin nada. El tema es que, desde un principio, hubo una hostilidad de Velasco contra la Marina. Escogió un grupo de almirantes increíblemente inteligentes y bien formados, que se subyugaron a él, pero la mayoría de los almirantes no estaban de acuerdo con esto. Y esto hizo que, más o menos, no me acuerdo exactamente, 10 o 12 de los almirantes fueran dados de baja progresivamente, incluyendo al comandante general de la Marina, que era el almirante Luis Vargas Caballero, un tipo de primer nivel con una formación militar muy profunda y con un temperamento muy estático, como le decían, el muerto Vargas. El tipo no expresaba sus sentimientos, pero era un gran comandante general. Lo que pasa es que Velasco, en el afán de privatizar todo, creó Minero Perú, Selva Perú, todo lo nacionalizó y nacionalizaron con la reforma agraria. La reforma agraria fue ejecutada bajo los criterios que ellos tenían, que habían venido de Yugoslavia, que habían venido de la Rusia y de Cuba. Por supuesto, para que esto funcionara, trajeron un montón de gente. Aquí en el Perú tuvimos en algún momento una flota muy grande de pesqueros polacos, rusos y cubanos, que tuvieron un papel importante los últimos al final del periodo de Velasco. Pero Velasco dispuso que diversas instituciones hicieran, después de un tiempo pasado de las reformas, hicieran una visita y encontraran cómo estaban funcionando las reformas. A la Marina le tocó inspeccionar la reforma agraria. Y muchos oficiales jóvenes fuimos, yo no, pero fueron a las zonas de reforma. Y el informe que sacó Vargas Caballero fue un informe muy negativo, porque esta reforma se hizo sin adoctrinar a la gente, sin darles obligaciones y derechos, y simplemente se les dio la tierra, pero no se les dio ninguna forma de trabajarla. Había mucho canibalismo, sacaban piezas de los tractores, de unos nuevos tractores que tenían, yo he visto eso en Cayalti, sacaban las llantas a los tractores, se las ponían a los que se les había desinflado las llantas, pero la que se había desinflado no la inflaban. No la reponían. Al final se paralizó prácticamente la reforma. Y ese informe lo hizo el almirante Vargas Caballero, lo cual le motivó un serio enfrentamiento con el presidente de ese momento, el usurpador Velasco. Hubo hasta ciertos roces fuertes de palabras, yo no he estado presente, pero en algún momento los consejos de ministros le preguntaron a Velasco, le dijo, ¿y qué piensa Vargas? Y el almirante que no tenía puras le dijo, yo no lo maltrato a usted, usted no me maltrate a mí. Yo me llamo Luis Vargas Caballero, no soy Varguitas. O sea, ese tipo de enfrentamientos iba creciendo y la Marina fue captando que aparte de eso, en los buques cubanos, y no se sabe exactamente en qué otras formas, estaban introduciendo armamento dentro del país. Había una grande bolsa, no me lo han contado, yo lo he visto en el aeropuerto, eran unas bolsas grandazas que traían rifles y municiones. Entonces, comenzamos a pensar que esto nos podía llevar a un destino incierto totalmente, por decir algo. Si la Marina no hubiera tomado actitud, nosotros hubiéramos sido el primer Venezuela de América Latina. En esa época, en el año 74, si no me equivoco, Chávez estaba estudiando en la escuela militar aquí en el Perú y él sabía muchas cosas que nosotros no sabíamos. Y si ustedes han visto cuando Chávez estaba vivo, tenía un librito chiquito que mostraba su plan no sé cuántos. Bueno, acá había un librito exactamente igual que era el famoso plan Inca, que lo habían hecho un grupo de coroneles en los que estaba Rodríguez Figueroa, Fernández Maldonado, la Vera Velarde, el propio general Mercado Jarrín, que fueron los que al principio organizaron este primer golpe que se dio dentro de él. Digo primero porque después vino el golpe que hizo el presidente Morales. Morales, claro. También un golpe militar. En esa sucesión de hechos entré yo a la escuela superior con mis compañeros que promocionalmente ustedes saben van yendo las promociones a la escuela y conversábamos porque es una hora donde los oficiales vuelven a la etapa de la escuela naval de las bromas, de las conversaciones, de los secretos y de las cosas personales. Y así fui enterándome de muchas cosas porque había gente que era muy preparada como el almirante Polar que ya murió, mi compañero Fernando Grau, un gran tipo, mi compañero que era el espada de honor y que no terminó la carrera, Juan Aicardia del Corro Garrutia, el espada de honor de mi promoción, Ángel Fache que era piloto de los navales y otros oficiales comenzamos a ver que esto estaba saliéndose de los cauces. La Marina tenía en su proyecto comprar seis en lanchas misileras y había una comisión que fue a Francia y seleccionó las actuales misileras francesas que tenemos porque eran lo que mejor tenían en el mercado del mundo, eran de primera generación, eran nuevas. Sin embargo, nuestro comandante general, y no voy a tocar nombres, no quería eso. Viajó a Cuba y llevó casi a un arreglo con los cubanos para que nos vendieran usadas seis misileras tipo OSA, que eran de segunda o tercera generación, ya usadas, no solamente por los rusos, sino usadas también por los cubanos. Ahí comenzó realmente el gran enfrentamiento con el comandante general. a raíz de eso, y haciendo corto, porque si no me paso la noche entera contando esta historia, hicimos un plan, buscamos quienes eran confiables, medio confiables y quienes no eran confiables porque ya habían sido impregnados por Velasco y comenzamos con la ayuda de un grupo de almirantes selectos a hacer este planeamiento. Años después hemos hecho este libro que nadie lo lee, pero aquí se cuenta esa historia completa. No puede decir el nombre, señor almirante. El nombre del libro es La acción institucional de la Marina de Guerra en 1975. Este libro lo han impreso en la Facultad de Derecho si no me equivoco de la Universidad Ricardo Palma y ahí lo pueden conseguir porque es difícil conseguirlo en los mercados. Tiene dos partes. La primera parte hecha por el doctor Hugo Guerra que es un gran periodista y un gran escritor y muy compenetrado con el tema de la Marina relata todos estos pormenores que les estoy diciendo yo así a grandes rasgos y en la segunda parte hay declaraciones vivas en ese momento de varios de los oficiales que estuvimos en este diríamos comprote porque fue un comprote que hicimos. Tomamos la base naval, yo tomé la base naval, era capitán de Fragata recién ascendido hicimos dos intentos el primero falló falló porque el comandante general de la escuadra no quiso apoyarnos en ese momento tampoco quiero decir el nombre pero lo van a leer si consiguen el libro y ahí hubo un desconcierto éramos más o menos cincuenta y tanto entre jóvenes y antiguos varios almirantes eso nos sacó de cuadro y como resultado de eso trajeron al nuevo comandante general y ahí si voy a decir porque era una persona de mala entraña un arce como comandante general él pretendía sacarnos a todos los cincuenta y tantos conspiradores de la marina y así dijo el comandante general porque a él lo mandaron a Estados Unidos hiciese la baja de los cincuenta y tantos nosotros nosotros ahí aceleramos el ritmo y hicimos una segunda el segundo intento en junio en junio del año siguiente ese junio fue un junio increíble la flota entera salió sin autorización del comando salieron los buques echaban uno por todos lados increíblemente el comandante general de cuadra no se dio cuenta de que su cuadra se estaba movilizando algunos buques salieron no con sus comandantes sino con sus segundos o sus terceros porque los comandantes se negaron a sacarlos esto llevó a que tres almirantes uno de ellos el almirante Parodi el almirante Macías Schelge papá de un distinguido ministro de la Marina que vive todavía y el almirante Raúl Sánchez ya muerto todos ellos han muerto fueran donde Velasco y lo combinaran a que destituyeran al comandante general de la Marina por haberse comprometido con los cubanos en este tema y por tratar de en ese momento ya aquí en el Perú había muchísimos cubanos incluido el embajador que era casero de palacio de gobierno entraba cuando le daba la gana salía cuando le daba la gana tenían un peso específico muy fuerte los cubanos aquí en el Perú esto al final iba a llevarnos a una Venezuela o sea lo que pasó en Venezuela es un calco de lo que pasó aquí en Perú lo que pasa es que la Marina cortó el tema cuando Velasco se enteró que la flota no estaba fundada en el Callao que había salido del puerto y que había comenzado a bloquear puertos fuera cercanos chancay chorrillos le dijo al comandante general de la Marina actuante en ese momento que tiene que regresar y un piloto aeronaval que ya ha fallecido un Perú lo llevó en el helicóptero al comandante general a todos los sitios donde no estaba la cuadra hubo el intento de sacar submarinos para torpedear al buque insignia al final los oficiales se negaron los comandantes los metieron presos a los dos comandantes eso puedo decir los nombres el comandante Newton el comandante Stambuk no aceptaron el segundo tampoco el tercero tampoco y los técnicos también se plegaron al movimiento y no aceptaron las órdenes del comandante fue un acto del cual yo lamento que haya sucedido eso porque ninguna institución puede entrar en ese tipo de levantamiento sin resquebrajar la disciplina y el orden pero creo que no había otra alternativa porque íbamos directo directo al 3 de octubre que era el aniversario en el cual Velasco iba a declarar al Perú un país socialista bajo el mismo régimen que tiene hoy día Venezuela entonces este movimiento paró la cosa ya en la primera etapa que fracasamos el año anterior y algo sucedió pusieron una bomba en la casa del comandante general en la pórtico de la casa le tumbaron casi todo el pórtico a los foes nos metieron presos a todos incluido a mí y al segundo que era el comandante polar no el almirante nos llevaron al al ministerio del interior nos tuvieron 48 horas ahí interrogándonos y al final quedamos en que nosotros le íbamos a dar cursos de explosivos a ellos como así fue al final porque eran los que más sabíamos de explosivos y los explosivos que utilizaron en ese atentado no eran explosivos militares hicieron un inventario de los españoles y no había faltantes de ningún tipo este problema un poco que remesió al comandante general y paró la intencionalidad que tenía de sacar a los 50 y tantos oficiales el año siguiente cuando ya tuvimos éxito y Velasco le ordena al comandante general que haga realizar la foto del comandante general no pudo hacerlo esto hizo que lo destituyeran y entró como comandante general primero el almirante Galvez luego el almirante Jorge Parodi a quien ascendieron y fue comandante general y ministro ya con el golpe de Morales de Bermúdez cuando lean ustedes el libro se van a dar cuenta que Morales de Bermúdez se sintió muy apoyado por el movimiento de la marina y si no él no hubiera tomado la iniciativa es mi modo de ver el tema y en medio año hizo el levantamiento de Tangna y tomó destituyó a Velasco meses después yo viajé afuera a Inglaterra estuve como adjunto y en ese momento no se sabe de quién porque la mayoría de la gente de esa época ya muerto le pusieron dos minas de adherencia a dos buques pesqueros cubanos en el casco de noche uno lo hundieron y el otro quedó seriamente eran el río Jogado y el río Dambuy esto creo que al final llevó a una decisión de Cuba de ver que la cosa iba creciendo y que no era fácil pelearse con la marina de guerra del Perú entonces los cubanos comenzaron a retirarse después de un incidente deportivo yo estaba de presidente de la federación de vicepresidente de la federación de cazas submarinas que estuve muchos años en eso he sido dos veces campeón sudamericano me dieron los laureles en fin una serie de cosas y organizamos un campeonato mundial de cazas submarinas y trajimos 26 países un campeonato muy grande lo hicimos en las islas Chincha en el sur teníamos conocimiento del cónsul de los Estados Unidos si no me equivoco que llevaba resíes él era un aficionado a la cazas submarinas o estaba viendo que hacíamos nosotros no sabía exactamente la cuestión está que los campeonatos tienen una mecánica de funcionamiento y la mecánica de funcionamiento es un día de inspección de la zona norte otro día de la inspección de la zona sur el campeonato en la zona norte el tercer día y el campeonato en la zona sur el cuarto día habíamos terminado de hacer la inspección en la zona norte y a las tres de la tarde llegaron tres peyote 604 que sabían sabíamos que eran de los cubanos para que vean ustedes el grado de influencia que había y se acercó el jefe del equipo y me dijo mire comandante era yo hemos venido porque ustedes han permitido que Sudáfrica ingrese dentro del país y por el apartheid estamos exigiendo con Albania y Bulgaria creo que eran los otros dos países que se saque del campeonato a los países que a Sudáfrica Sudáfrica tenía ya un mes había venido un mes antes estaba entrenándose en Matarani y o sea esperaron que todo eso sucediera y lo pusieron en en jaque al gobierno Morales Bermúdez recién había tomado el control del país y había hecho su golpe en Tana y a mí me dijeron usted tiene que expulsar a Sudáfrica y yo no puedo hacer eso tengo obligaciones aquí en el hotel éramos más de 300 personas todo el hotel tomado más las casas de los costados que estábamos pendientes de que pudiéramos hacer una buena venta del pescado para poder pagar todo eso como insistían yo llamé al comandante general una conversación difícil porque en esa época el teléfono de Paracas era de Manizuela al final me dijo voy a consultar con el presidente y cuando me respondió me dijo el presidente ha ordenado que se vaya a Sudáfrica le dije pero eso va a traer un colapso en el Commonwealth Australia Nueva Zelanda Inglaterra y todos los países de origen sajón se iban a retirar por supuesto el campeonato se venía al suelo y iba a ser un escándalo internacional nos ideamos con los compañeros de Marina que estaban ahí entre ellos y vimos que en una reunión de emergencia en la noche el representante de Costa Rica trajera este tema a la mesa estaban los 26 países presentes y dijo que él proponía que se expulsara por haber traído un tema político a un campeonato de casa submarina y que pedía la expulsión de Cuba de Bulgaria de Albania y el resto que estaba compensado llegaron de acuerdo y resultaron los tres excluidos del campeonato hubo una serie de cosas más que es largo contar porque tuvimos que pelear con los propios pescadores que no querían volver a alquilar las embarcaciones sino querían más plata lo mismo que está pasando ahorita con los vehículos públicos dan permiso e inmediatamente quieren aumentar el precio esa es otra cosa pero este tema hizo que ellos con mucha pena porque era el mejor equipo creo yo del cubano se fueran y el campeonato se realizó sacamos increíblemente 12 toneladas de pescado en dos días de pesca y con eso pudimos cubrir todos los gastos del campeonato los omnibuses los cambios de pasajes porque ellos tenían ya para regresarse tuvimos que hacer mil gestiones y cuando el comandante general se enteró que yo no había cumplido la orden dije no había necesidad de cumplir la orden porque se deshizo el tema porque los cubanos fueron expulsados por haber traído temas políticos a un campeonato de caza submarino esta historia creo que es la primera vez que se cuenta y creo que ese es uno de los tantos problemas en los cuales he andado sumergido en los últimos años es la historia detrás de la historia señor realmente bueno la conocieron vamos a ver